Un poquito más fuerte En el sol y la luna está tu corazón cariño mío Pon algo volando en el cielo Y busca en tu nombre Tu nombre y el mío Ya no parece el sueño Porque estoy contigo Cariño mío Te amo en tu mar y conciencia Que amo y vivo Amo y vivo Este es un amor eterno Este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero Para toda la vida Para toda la vida te quiero Para toda la vida Un arcoíza grande Aparece de pronto Cariño mío Cariño mío Cariño mío Para toda la vida te quiero 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 y la luna está en tu corazón eres el sol y la luna está en tu corazón